Ahora es para Marion, ella quiere parar a los jurados de sus sillas con su estilo influenciado por la música metal. Soy escritora, soy poeta y pues trabajo en la calle vendiendo poemas. La tendencia mía pues a pesar de la vestimenta es muy oscura porque de hecho mi pensamiento es demasiado irracional como tratan de decir muchas personas, pero de hecho es muy coherente. Querida Marion, ¿qué te hiciste en el pelo? Pues nada, me corté el cabello para centrar mis ideas, escucho death metal y brutal death, pero mi voz se basa más en la ópera, soy soprano, me volví soprano a sí misma. ¿Así? ¿Y uno cómo va descubriendo que es por ahí, que se acomoda la voz de uno? Desde que uno empieza a escuchar la música uno se crea mentalmente y ahí van haciendo la voz. Regálanos un poema. Bajo la oscuridad de tus ojos he encontrado el mirar incandescente del furor, desatante del caos. Bueno entonces, de la poesía a la música, ¿cómo vamos a pasar? La verdad pues me ha gustado mucho el metal, pero en este instante no voy a cantar metal, voy a hacer algo como una especie, es un cover de un riff de una guitarra y pues lo voy a hacer en la manera más ópera que pueda. Cuando uno va a cantar de la manera que tú querías cantar ahorita, tiene que tener el suficiente conocimiento para que la cantada salga como es. ¿Quieres cantar algo normal que no sea así como tan dramático? Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer y meluna de plata. Anel, lo tuyo los podemos. Si quiere pues les puedo hacer una voz un poco más. No, no queda la menor posibilidad que eso pueda pasar. Sí, Mario, la cosa no es por el canto. Mario, gracias por venir. Muy amable. Gracias, Mario. Yo no entiendo por qué salen con piedra cuando realmente no tienen el talento de esta vaina. No, no, yo pasé eso, una maná de fracasados e ignorantes que no conocen y no tienen el nivel mínimo de música. La ópera y el talento que yo tengo no lo tienen cualquier ser humano. Y me ofenden el alma lo que hacen, burlarse del talento. Eso es algo que no se hace. Y la verdad, aunque digan que no soy soprano, lo soy. Y me voy a demostrarles a ustedes. ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Ay, p***, no puedo! Dejaron mi espíritu pa' acá a lo bien. Al igual que Marion, muchos recibieron un no en Bogotá.